En este momento nos encontramos con Carlos Pombo, el gerente de marketing de Grupo Disco, porque reinauguró el disco de 8 de octubre y Garibaldi con este megaconcepto que ya conocemos, Fresh Market, que la verdad dan ganas de entrar y perderse acá adentro con lo divino que está. Muchas gracias por recibirnos. Un placer, además, un placer que estén acá con nosotros acompañándonos en esta secuencia de aperturas de Fresh Market. Bueno, es un día muy especial, es otro día que nos pone muy feliz de poder seguir avanzando y seguir llegando a más uruguayos, más montevideanos con el concepto. Este concepto Fresh Market es la última evolución, podríamos decir, es un concepto Fresh Market que ya tiene varios años, pero en las últimas aperturas se ha concretado fuertemente ese concepto que ha maximizado la oferta de los clientes, ha maximizado el servicio, y hablando de oferta podríamos decir sin lugar a dudas que estamos frente a la propuesta de surtido más amplia que un consumidor puede conseguir en Montevideo en el día de hoy. Pombo, cuando ustedes empezaron con el concepto Fresh Market, ¿se imaginaron que iba a terminar así? Teníamos muy claro el norte, el norte donde el surtido y la tensión era clave, y el surtido, como te dije, más de la óptica, además de darle al consumidor una libertad de elección mayor, pero realmente el que reafirma esto es el consumidor con la respuesta que nos ha dado, y eso nos ha impulsado en forma exponencial a poder seguir apostando, a seguir reformando locales en este nuevo concepto. ¿Fresh Market es sinónimo de solución? Sin duda, Fresh Market es sinónimo de solución, y solución está el concepto de una compra rápida, de conseguir todo lo que uno busca dentro de la capacidad de elección, y además de soluciones en lo que es todo alimentos procesados, en las áreas de frescos, en las áreas de carnicería, y la vedette, podríamos decir, que es una de las características más claras de los nuevos Fresh Market, es la parte de comidas prontas. Hay un grupo de consumidores que día a día es más demandante de soluciones prontas y de alimentos preparados, tal es así además que en este local estamos inaugurando en este momento un área de comidas, un área de comedor, donde el consumidor incluso en una zona que está muy... hay colegios, universidades, hay una cantidad de gente, una masa de gente muy importante que consume en el local. ¿Cómo viven los vecinos el cambio en el disco de la zona? Bueno, los vecinos que son los primeros en llegar a la tienda, por ejemplo hoy de mañana se presentó una clienta que estuvo en la inauguración de este local en el año 64, cuando este local era llamado Chip 1, entre las cosas que hablábamos en aquella época ya manifestábamos el compromiso de cómo a mejor por menos, porque es un tema muy importante reseñar en este tipo de evolución que el concepto de precio sigue siendo exactamente el mismo que tiene la cadena disco históricamente. Una propuesta como esta que es superior en todo sentido, no está sostenida por incremento de precio y es un tema que hay que dejarlo muy claro porque puede dar lugar a confusión. ¿Cambia la estructura del supermercado para las personas que están acostumbrados a venir, a recorrer, ya que ya se lo saben de memoria, ¿cambia ahora con este nuevo concepto Fresh Market? Mira, sí, un poco cambia evidentemente porque el layout del local es en un 60% nuevo, pero como tú puedes ver acá, una de las características que tenemos en este tipo de locales es que la visibilidad que tiene que tener el cliente es 360 grados, ¿no? O sea que el cliente cuando está acá, él mira y fácilmente puede decir si quiere ir a carne, puede ir a vegetales o quiere ir a pescadería, ¿no? O sea, es un supermercado muy fácil de recorrer por la visibilidad que se le da a todo, ¿no? Y la comunicación que está integrada, ¿no? ¿Y cuál es el horario de apertura del supermercado? Es, hable de 8 a 10 de la noche, de 8 a 10 de la noche. Horario extenso. Es un horario extenso, sí, un horario extenso, exactamente. ¿Y la gente, notás que vienen más personas o que vienen y se quedan más tiempo, que vienen a pasear, que recorren, que quizás ahora se detienen más en lo que es mirar precios, mirar etiquetas, la concentración de los productos, a que antes quizás? Sí, sí, la gente está dentro de un esquema un poco de darle a la gente, además de todo lo que hablamos, funcional, darle un área con una ambientación determinada que realmente la gente pase por un momento muy gratificante a la hora de hacer sus compras. Podemos hablar de un paseo de compras. Y eso lleva a que la gente compre en forma más distendida, que pueda apreciar de una forma más detallada los productos que tiene a la hora de elegir. O sea que sí, de cierta manera podemos decir que la gente en un fresh market acepta de muy buena manera pasar un rato un poquito más extenso que en un supermercado tradicional. Y ustedes también le dan mucho valor a la alimentación saludable. La alimentación saludable, ni hablar, es uno de los ejes que ya hace unos años estamos desarrollando de forma muy fuerte. Hace unos años lanzamos el programa de vida saludable, donde categorías como gluten free, productos orgánicos, sin azúcar, sin sal, están realmente evolucionando de una manera impresionante. La línea de todos los productos gluten free es la que va a la vanguardia. Ya no solo todos aquellos que eran celíacos, sino se está sumando una cantidad de gente que ve que eliminando este gluten de su dieta diaria tiene una calidad de vida mejor. ¿Seguirá creciendo el concepto de fresh market? ¿Lo van a reinaugurar en otros supermercados? Y mira, como te dije hoy, la idea es seguir, y seguir principalmente gracias al empuje de los clientes y al reconocimiento que nos han dado los clientes en este tipo de supermercados, en este tipo de fresh market. Bueno, muchas gracias por recibirnos en un día así de reinauguración y les recordamos a todos los vecinos y a todos quienes se quieran acercar que el horario de este fresh market disco de 8 de octubre es de 8 de la mañana a 22 horas. Exactamente. Los invitamos a todos a que se acerquen. Cómo no, acá está. Y aparte, mucha degustación también, que hace que uno se quiera quedar un ratito más. Un momento agradable acá, exactamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Y aquí estamos en la mesa de...